qué show raza nos acabo de encontrar con unos fans aquí como te llamas jonathan y guanito está mi compadre te están lanzando un reto compadre este morito me está lanzando un reto bueno próximo reto comerme un habanero el pedo no es cuando entra compadre eso y yo natan y tú el juanito y otra vez y yo natan dije se le repitió a tu papá no lo que está la raza próximo reto unos sabaneros con mi un habanero un habanero cierro compadre pues si uno cada quien se los vamos a dedicar se los vamos a dedicar a esta raza de saluditos para todos y muchas gracias por el apoyo muchas gracias pero sigan y gris